Este video es una colaboración con GameStroll, ya que el grabó las 5 noches de FNAF 4 y yo el sister lo que y son, crédito sale en la descripción. Lo que no sabes actor es que yo me chaqueteo. Hace tiempo atrás cuando mi tío me quiso violarme de... Tommy que estás viendo, la película de FNAF XD. Hablando de FNAF, Tommy nunca te has pasado el FNAF 4. Es que no puedo pasar ni la noche 1, si no lo haces eres gay. Ah, tengo que pasarlo. Soy el más capito. Mejor más que amé esta XD. Cállate Freddy que no eres real, ya estoy cansado de que los personajes de mi PC me hablen XD. ¿Cuándo vas a entender de que la PC que compraste en el 2020 estaba embrujada XD? Espera, ¿de verdad vas a ganar la primera noche? Oh sí, gané, sí. Ya ves Tommy, agradece de que dije las palabras mágicas XD. Tienes razón, ahora voy a jugar la noche 2, si pierdo soy gay. Ese intento no cuenta XD, pero de todos modos no puedo creer que haya pasado por fin la primera noche. Es como si otra persona estuviese jugando por mi XD. Felicidades Tommy, te estás volviendo todo un insano. ¿Pero qué? ¿Otra vez tú? Así es, soy yo, la vocecita de Repámpano. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Caracoles, ni la vocecita se salvó de la censura XD. No sé de qué censura me estás hablando, pero bueno no importa, estoy aquí para ayudarte. Ah, casi me atrapa Freddy y nada que me avisas. Es que yo sabía que te darías cuenta a tiempo XD. Bueno no importa, de todos modos ya me doy cuenta de cómo se pasa este juego, me lo voy a pasar antes que Newlockendo XD. ¡Lauta! Siento que alguien está hablando mal de mi XD. Sí, pero que insano soy XD. Diversión con Clustrap, si te lo pasas jugarás dos horas menos en la siguiente noche. ¿Y cómo se supone que voy a pasarlo? Antes de que te aparecieras lo jugué y perdí. Solo debes de alumbrar cada cierto tiempo a Clustrap. Bueno está bien, espero lograrlo esta vez. Toc toc. ¿Quién es? Tu papá. Papá ya volviste, sí... Ah, 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 casi lo logro. Uf, casi pierdo XD, ¿quién encendió la linterna? Fui yo, si no perdí. ¿Pero qué? No puedes hacer eso. Las computadoras embrujadas tienen prohibido intervenir en las partidas de los demás. Me voy a quejar con la tía Paulette. ¿Pero qué? No me digas que esa tipa embrujó mi PC. En realidad lo hizo antes de que la compraras. Fue coincidencia de que tú la hayas comprado XD. Ahora todo tiene sentido. Bueno, como esto se tarda mucho activar mi cámara rápida... Ah, 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 ah. Genial, ahora te saltarás las primeras dos horas de la noche 3. ¿Pero qué? Sí, ahora sí voy a ganar. Ah, ah, ah. Imbécil, acabas de desperdiciar las dos horas regaladas. Imbécil lo serás yo. De todos modos iba a perder el minijuego de Clushtrap si no encendías la linterna. Ahora para motivarme pondré la música de FNAF 4 XD. Quinten la música que tiene Copyright XD. Lo siento, no sabía. Menos mal intervine a tiempo. Si no tendría que borrar este video como lo hice con los anteriores videos de FNAF XD. ¿Qué hiciste qué? Ven aquí que ahora vas a sufrir lo mismo que a mí me costó pasar de esos huevos. Mientras ellos discuten y ve jugando yo para que Tommy no pierda XP. Framposo de flauta, debes dejar que Tommy juegue solo. Es que sin mí no va a poder y nunca va a haber un video de Tommy jugando FNAF 4 XD. Espera, no me digas que todo este tiempo has estado jugando por el lugar de Tommy. Así es, tuve que hacerle creer que está jugando eh. Es como cuando tu primito quiere jugar contigo a tu play y le das el mando desconectado XP. ¿Listo Tommy? Mientras peleabas con Nibuokendo te pasé las noches 3 para que no te demores XP. No, yo quería pasármelo, bueno ni modo. Oye por cierto, al final ¿qué pasó? Nibuokendo resumirá tus videos 6, 9, 1, 2 y 3. Espero que sí, ya que me costó mucho pasar esos 3 juegos. Eso te pasa por poner música con copyright XD. Ya no me lo recuerdes, oye por cierto, ¿por qué hay veces que no me quiero mover y el mouse se mueve solo? Eh, no sé, tal vez sea un bug XD, no vayas a pensar que yo estoy haciendo todo el trabajo por ti XD. No para nada, yo confío en mis habilidades XD. No me lo puedo creer, me estoy pasando la noche 4 a la primera XD, y pensar que antes no podía ni la noche 1. Eje, sí claro, pero que insano eres XD. Sí, que bien, eso estuvo fácil XD. ¿Cómo se lo decimos señor? No se lo digas, de nada servirán las palabras. Ah, ya estoy en la noche 5, no puedo perder, si pierdo me arranco la... ¡Lauta! Vamos Tommy, yo sé que yo puedo, digo, yo sé que tú puedes XD. Ah, pero que nervios, siento que en cualquier momento me va a saltar un screamer, no puedo perder, ha pasado mucho para poder llegar hasta aquí. Además después de esto jugaré al Sisterlock y son XD. Si hazlo, que esta vez no te ayudaré, digo, algunos botones ya no se tocarán, son los XD. Sí, gané, sí, ahora por fin el pobre Crime Child va a poder estar tranquilo sin que nadie lo moleste. ¡Hijo de puta! ¡Dejaste a tu hermano! Vamos ahora con FNAF 5, espero no sufrir mucho con esto XD. Pero qué, gané sin hacer nada. Es que esta noche es solo el tutorial XD, ahora disfruta de esta película por mientras. ¡Lo sabía! ¡El gente nos quiere traicionar contaminando de oxígeno a este planeta! Ah, tengo miedo, ¿qué se supone que haga? Trata de activar todos esos botones, pero por cada uno que hagas, dale espacio para activar un audio para que Freddy se vaya, pero apresúrate antes de que te... ¡Imbécil! Freddy estaba literalmente frente tuyo y lo ignoraste. ¿Para qué no avisas XD? Ahora sí, si pierdo soy gay. Una hora después. Vamos Ramooos, debo de completar esta noche por favor. Por... si... al fin gané... Vamos ahora con la siguiente noche. Nos saltaremos directo al mundo 4, ya que como FNAF 5 están crack, que no le resultó ningún problema ganar el mundo 3. Ah, ya es mi vigésimo intento en la cuarta noche, y por más que lo intento no me sale. Es que esta vez ya no te estoy ayudando, digo, es que te estás desconcentrando. No necesito tu ayuda, ahorita verás que me lo paso, pongan música de fondo. Sí, dígame. Oye, pero la música no duró ni 5 segundos. Es que si no, a Nibu loquendo le cae el copyright XD. 7, 8, bien. Una escotilla debe haberse abierto. Toma la tarjeta que encuentres adentro. Ahora, debes dar marcha. Ya cállate que ya me la sé XD, ahora espero no perder cuando me tenga que liar. Ya he perdido dos veces XD. Vamos, ya casi lo logro, me falta tan poco para terminar este juego. Siiii, vamos, ahora el protagonista podrá vivir en... Tengo que contarles a CJ y a Claude que ya me pase el Sister Location XD. De seguro deben de estar en mi mansión comiéndose mi comida a los muy conchudos XD. Hola hijo, de casualidad CJ y Claude están en la casa. Si, y se están comiendo la comida de la nevera XD. Jejeje, típico de ellos XD. Hola chicos, me invitan mi comida. Claro, siéntate como en casa XD. ¿Qué están viendo? Estamos viendo las noticias. Acaban de confirmar la existencia de los extraterrestres XD. Y dicen que se encuentran en el océano. Y como lo tomó la gente, les chupó un huevo. Era de esperarse XD. Dudo mucho que intenten apoderarse de la tierra. Los extraterrestres están invadiendo Vice City. Y quieren apoderarse de la tierra. Pero no se preocupen. Que en cualquier momento vienen los protagonistas a salvarnos XD. Así que no se alarmen. Oh, Dios mío, corran por sus vidas. Tengo dos penes. Lo admito, me gustan los hombres. Siguiente video en el comentario fijado XD.